El programa hoy de Televisa una vez más está en el ojo del huracán, ahora por haber presentado a un médico en supuesto estado de ebriedad. Fue durante una mención comercial que Andrea Legarreta estuvo acompañada de un médico que presentó un tratamiento para las hernias de disco. El problema fue que el público notó inmediatamente el raro actuar del invitado y es que al momento de hablar y explicar el tratamiento el médico apenas y podía hilar las palabras y parecía por momentos como si solamente estuviera balbuceando. En otros instantes levantaba la voz de forma extraña y hasta se le cayeron algunas cosas de las manos como si estuviera mareado, situación que incluso Andrea Legarreta en varios momentos hizo que pareciera intentar aguantar la risa, pues el doctor no actuaba de forma normal. El público no hizo esperar sus comentarios y en redes se fueron contra el programa por presentar a un médico en estado inconveniente y más cuando invitan a un tratamiento donde se puede poner la salud en juego. Mientras que otros sospechan que todo fue montado, pues no sería raro que a Magda Rodríguez se le haya ocurrido hacer algo así para dar de qué hablar y como ella misma ya lo ha dicho en varias ocasiones. Lo importante es que hablen del programa, bien o mal, pero que todos estén al pendiente. Cabe señalar que el mal estado del doctor no se puede confirmar, ya que en otros días y otras emisiones ha actuado de forma similar, por lo que bien podría ser esa su forma de expresarse. Si quieren ver el video y juzgar por ustedes mismos, les dejaremos el link al video del programa hoy abajo en la descripción.